Y llegó el sabor, Supercombo Los Núñez Y llegó el sabor, Supercombo Los Núez 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 Y se visten de flores sus ramales Cuando tú subas en el árbol con sentido Y se visten de flores sus ramales Serás la dueña tú de esos rosales Y cantaremos como los dueños del nido Serás la dueña tú de esos rosales Y cantaremos como los dueños del nido Ay, por ti mujer, mujer Ay, por ti mujer Ay, por ti mujer Yo sufro tanto Ay, por ti mujer, mujer Ay, por ti mujer Ay, por ti mujer Yo sufro tanto Pa' que lo goce Pa' que lo goce Ahí va Llévatela Llévatela